Distribución doméstica El objetivo de esta época es ingresar en zonas que no habían sido bien atendidas Estas eran épocas en las que cierran ciudades que no estaban lejos Imagínense por un instante que ciudades como Tijuana eran lejos para los empresarios mexicanos Pregunto hoy a un chino si para ellos hay alguna ciudad lejos de la época en la que nos dábamos el lujo Desde el sur que estábamos bien posicionados en una zona del país Y en otra no dejaba, no es que empresas originales crecieron para atender la deficiencia de distribución de las grandes corporaciones de la época Pero en este mundo en que vivimos hoy, este modelo en el proceso de extensión Ya no hay zona pequeña, ya no hay cliente pequeña La saturación doméstica es la regla del juego Nos vemos en otro video